¿Quién diría que Tinder, la aplicación para encontrar parejas, sería el escenario de una historia de estafa internacional que llegó a las noticias e incluso al gigante del streaming Netflix bajo el nombre El Estafador de Tinder, que narra la historia de tres mujeres que dicen haber sido engañadas por un hombre, Simone Livier, a quien conocieron a través de la famosa aplicación de citas. La historia está basada en el reportaje que hizo el diario noruego BG, publicado en febrero de 2019, el cual recoge los testimonios de la noruega Cecil Fieloi, la sueca Pernilla Soholmi y la holandesa Eileen Charlotte, que muestran cómo Simone Livier se mete en sus vidas después de conocerlas en Tinder y ellas terminan entregando sumas de dinero difíciles de confirmar, pero que algunos estiman en millones. ¿Pero qué más se sabe de Simone Livier y qué dice el documental sobre su modo de actuar? De acuerdo a lo publicado en varios medios, entre ellos BG en Noruega, el nombre original de Livier es Shimon Neyuda Hayu y pertenece a una familia ultraortodoxa judía. El primer encuentro de Livier con la justicia fue en 2011. En ese momento fue acusado por fraude de sustraer y cobrar cheques de personas para las que había trabajado. Antes de ser arrestado por la policía israelí, escapó a través de la frontera con Jordania con un pasaporte falso y huyó hacia Europa. Durante varios años no se tuvo rastro de sus actividades, hasta que en 2015 fue capturado en Finlandia por el delito de estafa, tras una denuncia de tres mujeres. Allí fue sentenciado a tres años de prisión. En 2017 regresó a Israel. Allí cambió su nombre de forma legal. Dejó de llamarse Shimon Yehuda Hayu para adaptar el nombre de Simone Livier, con el que sería conocido internacionalmente, y volvió a salir del país. Ahí comenzó la etapa que da forma la trama del documental de Netflix y se narra en el artículo de BG. Se dedicó a contactar mujeres en Tinder y a supuestamente pedirles dinero para financiar su vida de lujos y excesos. En la aplicación se presentaba como Simone Livier, hijo de un famoso millonario que hizo fortuna gracias a la comercialización de diamantes. Inventó una vida. Se mostraba con guardaespaldas y volando jets privados para impresionar a las mujeres que conocía. Además mencionaba que necesitaba estar constantemente custodiado porque los enemigos lo tenían en la mira. Alimentaba así las mentiras con cada víctima que conocía mediante la aplicación. Las mujeres, por distintos motivos, empezaron a prestarle sumas considerables con la promesa de que él se las reintegraría una vez que lograra controlar las amenazas de seguridad que tenía en jaque su vida. Por supuesto, al poco tiempo el hombre desaparecía y dejaba a las mujeres con deudas casi impagables o con sus cuentas de ahorro totalmente vacías. Una vez publicado el reportaje donde se detalla el accionar de Livier en el diario noruego, intentó huir a Grecia con un pasaporte falso. Sin embargo, cuando aterrizó en Atenas, fue capturado y extraditado a Israel, donde fue condenado a 15 meses de prisión y al pago de una multa de 50.000 dólares. En una entrevista con medios locales, Livier siempre negó haber robado el dinero a las mujeres. Tal vez no les gustó hacer alguna relación conmigo o no les gusta la forma en la que actúo. Tal vez rompí sus corazones durante el proceso. Nunca les saqué un dólar. Estas mujeres se divirtieron en mi compañía. Viajaron y vieron el mundo con mi dinero, agregó. A pesar de estar libre bajo la justicia de Israel, hay procesos por fraude abiertos en su contra en Reino Unido, Noruega y los Países Bajos. Por si fuera poco, debido a la publicidad que se ha recibido por el estreno del documental, Tinder informó que canceló la cuenta que Livier mantenía activa en la aplicación.